Música Que tal amigos de YouTube Aquí Apiwes con WobCaserviles Y hoy Les saco la noticia acerca de De James Charles Osea, quien es James Charles Es un Youtube Youtuber Que Que da tutoriales de Productos de moda Cosméticos Asi En tan corto tiempo Alcanzo cantidad de 17 Millones Millones de suscriptores En solo 13 años Muy bien, porque Por que hago esto Sino porque En los últimos Días Ha surgido Una polémica Aquí ya ha salido Unas Notas Sobre James Charles Vamos Vamos a leer una Tenemos Aquí parece que Leamos Este artículo Tati Tati Westbrook Y James Charles Todos Dos de los Supers Mas importantes Cuando se trata de Tutoriales de Belleza Muy bien James Charles Es un Youtube Un Youtube Un Youtube que Saltaba a fama los 17 años Tutoriales de maquillaje En Youtube Y ahora Quien esta Tati Eh Tati Una Se 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 dirá que Otra Youtube Que es Rosa También Lo mismo que hace James Charles Ahora Veamos El Por Que Eh Bueno Hagamos Un recuento De esto Porque Quien es Tati Eh Tati Ya Quien Quien era Según ella Tati Fue La mentora De James Charles Así Fue Como este Youtuber Tiene La fama De lo que Tiene Y Hacia Como tuvo Esos 16 millones Bueno Tenia Ahora Porque James Charles Habia hecho Una Proposión A la marca Sugar Bear Hair Unas Vitaminas Que Que Bueno Según dice Ayudan A embellecer el cabello Y cual es el problema Bueno Se dice Que Tati Tati Así decirlo La mentora De James Charles Bueno Lo era Tati Es dueña De Halo Beauty Y Sugar Bear Hair Era la competencia De la misma De la compañía De Tati Por lo cual Tomo Tomo Esto Tomo Ese Ese Tutorial Que Hizo James Como Una Traición Y Después De Y después De Esto Tati Subió Un Un Video Llamado Bye Sister Adiós 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 Semana Y ahí Habla Un Video De Más De Más Cuarenta Minutos Hablando Como James Charles La Había Traición Traicionado Y Todo 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 Eso Incluso Esta no fue la única Que creyó en un principio Lo que más llevó a ser Son Las acusaciones Del Supuesto Acoso De James Charles Que le estaba haciendo A varios jóvenes Hay varios Scans Vemos Algunas Que Aquí Dice Que Tati Una vez Que James Presionara un mesero Para que estuviera con el Talgado Que Mesero dijo No esta interesado Aquí El Aquí Hay Demasiado Muy Muy bien Y Aquí Son Acusaciones De Que James Que Va a Tener Una Relacion Con Ellos Incluyendo Que Estos Fueran Heterosexuales Y También Un Ejemplo Que Sucedió En El Festival Música Coachella Aquí Tenemos Un Un Caso Acerca De Involucido Shawn Mendes Aquí Se han salido Humores De que James Charles Fue expulsado Del Met 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 Gal Que Se celebró La Semana Pasada Según Esto Por Estar Acosando Al Cantante Shawn Mendes Bueno Que Bueno Bueno Es Aunque No se sabe bien Las pruebas Que Si esto puso En realidad Aquí Y Se Puede Ver Una Captura De De La Transición En vivo Que Hizo Shawn Mendes En Instagram Y Lo Que Bueno Aquí Se puede Ver El Comentario Que Hizo James Charles Subió A partir Y Después Son Tuvo Que Terminar La Transición En vivo Y Aquí Y Después De Toda La Polémica La Cual Lo Hizo Vender Más Suscriptor Suscriptores Suscriptores Hasta Ayer Bueno El Día Que Estoy Grabando Este Este Vídeo Perdió Más De Un Millón De Suscriptores Y A Hoy Día De Hoy Entremos En La Cantidad De En Tiempo Real Ya Ha perdido Más De Dos 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 Millones De Suscriptores Los Números Están Bajando Enormemente Enormemente Osea Wow Esto Si Me sorprende Me sorprende Bueno Bueno Eh Si Ya Otros Noticias Más Acerca De De James Charles Dada 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 Ves Aquí revisamos El educador de YouTube Y Wow Ahí va Me haría Ahí Varios Vídeos Vídeos Hablando Acerca De 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 Este Tema El Vídeo De Tati Un Contador De Suscriptores Vamos Que Ya Se Está Perdiendo Más De Dos Millones Posiblemente De 10 Tiene De Otro Millón Más Voy Aquí Vamos Tato Tato Wow Y Aquí dice Que Tati Dijo Tati Aclar Que Ya Estás Acoy esta chico a un mes esto se va a decir, uff si, esto esto si, no se como 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 va a terminar esto, pero esto va en si para mal para este youtuber bueno es sencilla creo que eso es ya eso es todo por este este video bueno suscribirse activar las notificaciones seguirme en mis redes sociales también pueden seguirme en mi Instagram que hace unos días acabo de abrir si, si también pueden hacer sus opciones a través de mi Paypal link está en la descripción y pueden apoyarme en Patreon y así es todo nos vemos y 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